Música Soy la madre de Fahir Leonardo Porras Bernal, un chico de 26 años a pesar de su edad prácticamente era un niño en un cuerpo grande ya que él tenía una mentalidad entre los 8 y 9 años mi hijo desapareció el 8 de enero del 2008 y asesinado por la brigada móvil 15 el 12 de enero del 2008 durante 8 meses duré buscándolo en diferentes partes donde lo encontré el 16 de septiembre del 2008 ahora pues estamos a raíz de toda esta colaboración de muchas organizaciones en Colombia y sobre todo también internacionalmente como amnistía a raíz de la presión que se le ha hecho al gobierno se logró que en las audiencias del caso Soacha se iniciaran el 14 de mayo del 2009 donde se inició con el caso de Fahir Leonardo en esa época se realizó las audiencias preliminares que es la imputación de cargos ya cuando se sale uno de Soacha ya entramos acá a los juzgados especializados con unas audiencias de preparatoria donde culminaron el año pasado y se inicia el juicio oral el 15 de noviembre del 2011 y hoy nos encontramos en espera del fallo de condena yo quiero hacer como una denuncia amplia de que el 30 de marzo la juez dictó en el sentido del fallo detención inmediata a los militares pero vemos que el mayor Marcos Wilson Quijano no está detenido no sé si fue que está evadido o que fue lo que pasó pero lo han visto periódicamente en la ciudad de Cúcuta que a mí me parece como algo irrelevante diría donde ellos como militares no están prestos a cumplir la orden de una juez que realmente debería ser y ellos cada cosa que sucede dentro de los procesos piden igualdad pero yo veo que en este caso no se está cumpliendo en lo absoluto el proceso ha sido dilatorio hemos visto que en estos tres largos años donde hemos exigido verdad justicia y no repetición de estos hechos han buscado cualquier argumento para que los procesos no tengan una continuidad y también tenemos que enfatizar que dentro del caso Soacha hay cinco casos que no sabemos realmente donde se encuentran que es el caso de Jaime Castillo Valencia está Mario Alexander Arenas está Daniel Martínez está Diego Marín Giraldo y está la familia Sanabria que realmente esto es preocupante porque hay unos casos que ya estamos supremamente adelantados y solamente en el caso Soacha Bogotá se dio el año pasado el 15 de junio en la ciudad de Bucaramanga una condena de ocho militares dos militares a 55 años otros dos militares a 54 un militar a 29 años y otros tres a 28 años pero realmente esto entró a una segunda estancia por una apelación que hicieron pero hasta el momento no sabemos si esta condena se va a realizar definitivamente o no para mí como madre la condena de estos militares sea la que sea mi condena como madre es una cadena perpetua donde realmente tengo que decir que estos militares cometieron el error más grande del mundo y que el daño ya está hecho y yo creo que la lucha de nosotros es no solamente por estos militares que en este momento van a ser condenados sino llegar a la cabeza gestora la que dio órdenes exactas para que estos muchachos fueran asesinados Bueno, yo lo único que sé decir es que las madres de Soacha en estos largos cuatro años cuatro meses no han llegado donde están porque han habido muchas organizaciones que las han apoyado y ha sido muy importante para nosotros porque son organizaciones que traen una trayectoria de muchos años y ellos nos han como dado la mano para guiarnos y hemos recibido el apoyo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que nos han dado y nos han brindado la oportunidad de conocer estos espacios y también el colectivo de abogados Alvear Restrepo que está apoyando a las víctimas en diferentes diplomados para realmente saber cuáles son nuestros derechos y creo que eso nos ha servido a nosotros de base para poder enfrentarnos a todas estas violaciones de los derechos humanos a las que hemos estado como expuestas y yo sí tengo muy claro mi punto de vista que las madres de Soacha fuera de ser víctimas hemos sido revictimizadas en todas las formas porque primero nos han desaparecido a nuestros familiares segundo les han robado sus documentos tercero los han asesinado con propósitos remunerativos cuarto les han robado su rostro y su identidad metiéndolos en fosas comunes para que nosotros no los encontremos quinto nuestros hijos han sido señalados de delincuentes porque no podemos dejar de lado que el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo que los muchachos de Soacha no se habían ido precisamente a coger café sino con propósitos delincuenciales sexto hemos sido amenazadas por exigir verdad, justicia y no repetición de estos hechos séptimo hemos sido burla de los mismos militares cada vez que ingresamos a las audiencias octavo han contribuido la defensa de los militares a que hayan dilaciones y que estos procesos queden en la impunidad noveno vemos que con todo esto sin pensar por un instante han causado y han destruido todos los sueños y proyectos de un núcleo familiar y por último vemos que el Estado colombiano o el gobierno colombiano no está dispuesto a que en estos casos de ejecuciones extrajudiciales a lo largo y ancho del país se haga justicia y yo creo que si logramos que en estos casos de Soacha se haga justicia podemos estar apoyando a las otras familias de otras regiones para que se haga una como una familia más grande y podamos exigir que en todos los casos se sepa realmente la verdad de lo que pasó con cada uno de ellos de la ciudad se haga justicia y y y y y y